Ok, corriendo cámara Señor me encontraste Si me deserme abrazaste Y sigo a ti ¿Qué sería de mí? Y sigo a ti ¿Qué sería de mí? Sin ti Bueno, seguimos acá con el responsable De este video de hoy Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me siento súper contento Ha sido un día bien duro Ha sido un poco difícil Con las complicaciones que han ocurrido Pero ya hemos visto La mano de Dios Como el enemigo busca Como que destruir un proyecto Y Dios pone Es como si ya Dios supiera Y se la adelantara Bueno, una cosa increíble La cámara casi se daña Cuando nunca había pasado eso Bueno, ¿qué no pasó? Pero esto es para glorificar Conseguir al muchacho de la... Sí, exacto Ya, ha sido una travesía Ha sido una travesía Lo he observado así Qué privilegio Poder impartir eso mismo A ver A ver Estamos en vivo aquí en la carretera Eso pasa Qué privilegio poder impartir eso mismo A través del arte Y de lo visual Así que yo como siempre digo Para mí lo más importante Es que si una vida es impactada Ya, porque si es un murió por uno ¿Quién soy yo para exigir multitud? Así que... Pues que este proyecto llegue a una vida Y la transforme Esa es nuestra paga A ver, así mismo es Bueno, mi gente Ale para mí Uno de los film makers Más duros que yo he conocido Gloria a Dios Y su humildad lo distingue Pero por mucho Por demasiado Así que gracias, brother De verdad Siguete de donde usar por Dios Y yo sé que Cada persona que va a ver este video Va a tener que sentir la presencia del Señor Porque eso es lo que nosotros sentimos aquí en este lugar Gloria a Dios Esa es la intención Durísimo, gracias, brother De nada Bueno Que sigo a ti Que sería de mí Sin ti Señor me encontraré Sin me dejarme Abrazaste Que sigo a ti Que sería de mí Que sería de mí Sin ti Señor me encontraré Sin me dejarme Y a último minuto Tuvimos que conseguir a alguien Que pudiera Traer agua Para mojar el piso Para terminar el video Ya ustedes saben Si ven el agua En el piso del video Es oficiado por Nige Rivera TV Vamos allá Estamos aquí en el vlog del tema de Cristian Ponce con Alex Zurdo Me encontraste Me encontraste Yadre Que tema duro A mí me encantó este tema Y me encanta porque Es un tema que Los que te conocemos Sabemos que tú eres un tipo de Tonos más oscuros Un poco más calle Más Más No sé Más de acá de Begarta Pero aquí te saliste unos colores más Más alegres Exacto ¿Cómo sale este tema? Mira este tema pues Como todos saben Parte de mi disco Teofanía Y este tema Yo se lo dejé a cargo a Alex Desde un principio Yo le dije a Alex El tema de mi disco Yo creo que lo hagas tú Con tus colores Con tu estilo Con lo que a ti te funciona Y pues Sabemos que Ale Zurdo Es tu saber Ale ¿Cómo tú dijiste? Voy a encajar a Cristian en esto O sea ¿Cómo buscaste esos colores? No, primeramente Fue una bendición El tema no es casualidad Creo que Parte de Lo que estamos interpretando No solamente a través de la música Sino a través del video Se identifica Mucho Cristian con él Este Yo creo que tiene mucho que decirle a la gente Y muchos se van a identificar Con esa Con ese Con esa frasecita que dice Tú me encontraste Suena simple Pero es que a veces nosotros pensamos Que podemos escondernos de Dios Y hay muchas personas Tratando de huir La Biblia dice ¿A dónde huiré de tu presencia? Este Y entonces Me encantó este tema El video me encanta más todavía Creo que el año de bastante la canción Así que Simplemente como dice Cristian Me fui en los colores Que la gente me Me ha conocido Y bueno Él se atrevió a montarse Le quedó brutal Así que lo verán cantando más cositas así Como tú dices Rositas A mí en lo personal A mí en lo personal me encanta Porque siento que Cristian Sale de su zona de confort Por decirlo así Y ahora estamos Y la rompí No Es seguro Es seguro Ahí está súper duro A mí me encantó eso Yo creo que No sé Cuando tú vayas a ir a los conciertos Y esas cosas Cristian ¿Tú crees que se atreva a cantar ese tema en vivo? Ya lo probamos Ya lo probamos Cuando estábamos grabando el video Yo creo que sí Yo creo que sí Que tú crees La gente lo cantará ahí todo el mundo Claro que sí Eso es lo bueno Que como si el tema se mete Como O sea si Dios lo mete No hay que cantarlo Que lo cante la gente Es un tema fácil de aprender Es un tema bien pegajoso Y sabemos que va a ser de bendición a las vidas Que es lo más importante Que la gente pueda identificarse Y entender Como dice Alex Que de Dios nadie puede huir Y que cuando Dios salto a una persona No importa donde tú corras Te vas a alcanzar Tú eras una chiringa Te están dando cuerdas Así que gracias mi gente Por estar aquí Esto es solo un preview Así que busquen este tema En todas las plataformas disponibles Y vayan allá y veanlo Así que gracias Cristian Gracias Alex Nos vemos en la próxima Eso Que lo bendiga Vente, vente ya Vente, vente Este Papi Usted no sabe Samuel es mi medio pulmón Y tu sabes No puedo respirar Si lo tengo muy lejos Mira Que tan importante ha sido Cristian Para ti en tu carrera Y en este poco tiempo Que yo No vas a llorar Cuéntame Quiero o quiero Puedo poner un violín aquí Brutal hermano Ha sido una pieza clave de Dios Un amigo Un hermano Y No siga voy a llorar No ya ya voy a parar Son muchas cosas Pero Dios ha sido bueno Mano Me encanta Me encantan las excusas de Dios Conozco un poco de trasfondo Lo que pasó detrás de ustedes También entrevisté a Samuel hace tiempito Y Me encantan las excusas de Dios Y yo creo que lo que Dios está haciendo en ti Bueno yo te lo dije Y lo que Dios está haciendo en Cristian Es de bendición Estuve en otro video que pasó Y me encantó Verlos a los dos Hablando con una persona Y hablándole de Dios Y diciéndole un montón de cosas Y ministrándole literalmente Eso me encantó tanto Porque la gente a lo mejor piensa Que los BTS de los videos Son gente vacilando Comiendo Y si eso pasa Pero me encanta Que ustedes también Tomaron ese tiempito De hablarle de la palabra De ministrarle Y ese joven Yo sé que se fue Transformado ese día Por las palabras Que ustedes le dijeron Mano Eso está súper duro Sigan adelante No cambien Y bueno Los amo Los quiero Y ready para verlo Lo grande y lo durísimo Que Dios va a hacer en ustedes Daniel Rivera TV Tú sabes Así que nos vemos Mi gente Gracias Ya tú sabes Mateo y las cámaras Mateo y las cámaras Ah Chicos Cambia todo ese nombre No hay eso 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 No hay eso